¡Suscríbete! Es que púrpura, violeta, malva, todo eso son colores distintos al final. Estaba aquí y entonces tenías que ir aquí y aquí. Y aparentemente por aquí debería haber una puerta. Joseph le da un poquitito así a una pequeña roca que está justo saliendo del muro y un pasillo aparece. Jutting out. Sobresaliendo. Me lo he imaginado. El snowcraft está aquí. El trineo lo voy a llamar a partir de ahora, supongo. Vale, entonces ¿dónde está esta cosa? ¿Aquí? ¡Hemos conseguido el snowcraft! ¡Genial! Y ahora nos podemos mover, supongo que por la nieve, en plan augustísimo, ¿no? Por aquí. Y hasta... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Nueve giles. Ok, entonces ahora ¿a dónde narices tenemos que ir? Porque ya tenemos el snowcraft, pero no sé a dónde tengo que ir. Supongo que tengo que pasar por la nieve que está a la parte de la derecha, ¿no? Eso es lo que yo me estoy imaginando. Aquí no va a salir nada de esto. Supongo que tenemos que venir aquí. A ver, ¿dónde está...? Vale, esto. Pues a la parte de la derecha parece haber un montón de nieve y supongo que podemos entrar a la parte que está arriba de eso, ¿no? Es lo que yo me estoy imaginando, pero no tengo ni idea, sinceramente, así que no me da mucho caso. Un poco una pena también que no puedas pegarle a todo el mundo con un ataque físico, lo cual es normal, ¿no? Pero, no sé, a veces... Como que la magia ha estado un poco rota en el fantasy como tal, ¿no? Y a veces desearía que los ataques físicos fuesen igual de buenos, incluso. Pero bueno, que me da un poco igual también, vaya, no es hiperimportante. Estamina y crece el nivel del trueno, así que voy a hacer crecer el nivel del fuego a partir de ahora de Firion. Del fuego, no, de la Ventisca, perdón. Ventisca... Es que como se dice Blizzard, automáticamente pienso en Ventisca. Porque es lo que siempre dices en Pokémon, vaya. ¿Cómo espirraneaba Pokémon en Rojo Fuego? En Rojo Fuego, en la versión de Blastoise, básicamente. O sea, en la versión de Blastoise me refiero a... En la ruta de Blastoise del espirran, utilizas Ventisca. Entonces, bueno, utilizas Blizzard y siempre pienso en Ventisca por ello. Al final hay muchos movimientos en Pokémon que me lo sé con su nombre inglés, pero no me lo sé con su nombre en español. Y al revés, obviamente. Y es un poco raro a veces, porque te puedes confundir perfectamente. Y sí. Sobre todo, o sea, y aquí en España por lo menos los Pokémon, por ejemplo, tienen el mismo nombre. Que en inglés. Pero en francés creo que tienen un nombre distinto. Y en alemán juraría que también. Lo cual hace que sea muy jodidamente raro a veces. Y es algo que, yo qué sé. Supongo que no es tan preocupante, ¿no? Pero cuando a lo mejor te tienes que presentar a un torneo y tal, tienes que saber el... En fin, lo que tienes que... O sea, cómo se llama el Pokémon en cuestión, o lo que sea. Que dicho, creo que fue un problema que hubo con un movimiento y tal. Que descalificaron a alguien porque puso el movimiento en su idioma natal en lugar de en inglés o algo así. Lo cual era como muy jodidamente absurdo. Pero bueno, no sé, tío. Lo de Pokémon, al final Game Freak no tiene ni puta idea de ser... Lo siento mucho, pero no tiene ni puta idea de ser competitivo. De hecho, me parece que hay muy, muy pocas compañías actualmente que sepan hacer y sports. Ahora sobre todo hablando de lo de la copa del Fortnite y tal. Yo no la he visto. No es que me disguste ver Fortnite. Porque de vez en cuando sí, me puedo meter a algún stream y puedo verlo perfectamente. Y decir, hey, that's cool, ¿sabes? La gente juega y juega muy bien. Y no es que odie el videojuego. De hecho, pensar que odio el videojuego es muy estúpido. Lo que pasa es que no me gusta jugarlo. Es como, yo que sé, el TFT. Que es el Teamfight Tactics este del LOL y todo el rollo. Puedo aguantarlo. O sea, puedo aguantarlo. Lo que me refiero es que lo puedo ver. Y no me canso, vaya. Es decir, es como... A ver, me canso porque obviamente no es mi estilo de videojuego. Y ya está. Es como ver Hearthstone. Me gusta de vez en cuando ver a alguien jugarlo porque dices, vaya locuras hacen. Pero ya está. Entonces, el Fortnite para mí es prácticamente lo mismo. Porque no es que me canse verlo. Pero... Puedo verlo. No me gusta jugarlo porque no es el estilo de videojuego que me gusta. Me parece que tiene demasiado RNG. Demasiado pesado. En general, los parches son game changing todo el rato. No sé, me da pereza en general el videojuego. Y no sé, no es mi estilo de videojuego. Tampoco me gustan en general los... ¿Cómo se dicen? Los videojuegos competitivos del todos contra todos y todo este rollo. Y me dirán, bueno, pero es que a veces puedo jugar con amigos. Ya, pero sigue sin parecerme el suficientemente divertido. La verdad. Así que para eso simplemente ni me molesto. ¿Sabes? O sea, ¿para qué? Simplemente juego a mis videojuegos y ya está. Y obviamente me van a decir, bueno, pero el LOL es lo mismo. Ya, pero con el LOL sí que es verdad que generalmente juego con más amigos y todo el rollo. Y en general no me siento ni tan incómodo, ni molesto, ni nada. Supongo que por haberlo jugado desde hace mucho tiempo. Y porque también lo veo mucho. Fortnite en su lugar es un videojuego que me parece que es súper difícil de ver. La verdad. O sea, yo veo a alguien streamear Fortnite y digo, no sé qué coño están haciendo. Vale, no, no puedo ir por aquí. Entonces no tengo ni puta idea de qué tengo que hacer, ¿eh? Vamos a cargarnos a este pavo. A ver, ¿puedo? No, por ahí no puedo ir. Entonces vamos a mirar la guía a ver qué nos dice. Godesville, Salamán, Salamán, Vale, Vale. Vale, Semit Falls. Vale, 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 Snow Cavern. From Semit Falls to the Snow Cavern, you'll basically head north from the entrance to Semit Falls. Vale. Going back across the river and around the lake. You'll eventually get to the entrance. It goes from green to white in one square. The snow plains, that its name might imply, is snowing in nature. Vale, entonces no, me he confundido. Supongo que la cueva está en cuestión. Es la que está a la izquierda de Salamán, ¿no? Vamos para allá. De hecho, me iba a cortar para YouTube y todo el rollo, pero como estoy hablando de Disporza, un poco igual. Al final creo que mola el rollo de meter en Epic, o sea, que Epic meta tanto dinero y haga como los torneos estos y tal, ¿no? Me parece que es una buena idea, sinceramente. O sea, favorece al desarrollo competitivo de un videojuego, pero favorecer no implica nada. Es decir, cuando la gente juega competitivamente a un videojuego es porque les gusta jugar competitivamente a un videojuego y no porque hayan premios grandes en general. Obviamente una persona no va a jugar competitivamente a algo si dedicarle toda su vida, si ese algo no le va a dar nada, ¿sabes? O sea, obviamente tiene que trabajar luego para poder vivir porque así nos hemos codificado en esta tan maravillosa sociedad capitalista, pero fuera de todas esas tonterías y tal... Tonterías, ¿o no? En fin, no es una tontería, pero para que me entiendan, vaya. Que fuera de todos esos temas, esos tópicos y eso, sí que es verdad que, yo qué sé, los esperrans no daban dinero hace unos años. Y había gente que literalmente estaba dispuesta a esperranear y jugar competitivamente a un videojuego de esa manera cuando no daban nada de dinero, vaya. Entonces, no es que siempre los esperrans hayan sido competitivos y que el... O sea, no es que hayan sido un lugar donde... un lugar o algo donde conseguir dinero, sino que simplemente han dicho... O sea, los esperrans han dicho, me gusta esto y quiero ser competitivo con esto, más bien, ¿no? Creo que tampoco es esto, pero es que entonces estoy totalmente perdido, no sé a dónde tengo que ir. Así que al final nos quedamos en ese punto en el que dices, no tengo entonces ni idea de... Vale, no, no, eh. ¿A dónde narices tengo que ir? What the fuck? Snowplanes. Final Fantasy 2. Me salen cosas de Final Fantasy XV. Genial. A ver si encuentro algo en este video. Vale, aquí están consiguiendo todavía la de Snowcraft. Vale, y de ahí, en teoría, pasan hacia la izquierda. Vale, se enfrentan a ciertos enemigos, bla, 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 se me va un poco igual. Siguen hacia la izquierda. Y dan toda la vuelta, ok. Pues es un poco raro porque por la derecha... Estas son las cosas que me dan un poco de pereza del videojuego, ¿no? Aquí básicamente ves nieve, ¿no? Supongo que es por la parte esta, ¿no? Pero, en fin. Aquí básicamente estás viendo nieve más hierba aquí. Aquí también ves como un camino de nieve, pero por este camino no se puede ir. Básicamente hay rocas. Entonces, supongo que esto son rocas, pero es que entonces esto también lo serían. Por lo tanto no podrías entrar aquí, pero sí que puedes, porque... ¿por qué no? Entonces, es un poco raro, verdaderamente, como lo hacen en los mapas, porque no te dejan nada claro. O sea, ponme muy, muy claro qué son límites físicos y qué no son límites físicos. Porque entonces me voy a quedar flipando todo el rato sin saber a dónde tengo que ir. En fin, sea como fuere. El caso es que dar dinero a una competición no hace nada si luego tu videojuego no es lo suficientemente competitivo. Y yo entiendo que Fortnite es lo suficientemente competitivo. El problema con Fortnite es que los propios parches dinamitan el juego muchísimo. Que es de lo que se lleva hablando mucho, mucho tiempo. Y aquí está el Snowcraft. Y eso obviamente genera un gran problema en la propia comunidad y en la propia comunidad competitiva. En plan, ¿para qué me voy a dedicar a hacer esto cuando puedo hacer stream? Es lo que termina diciendo la gente. Voy a utilizar fuego, en verdad. Bueno, si mueren de una, me da un poco igual. Supongo que puedo utilizar más Blizzard. Tiene muchísima debilidad al fuego. Vale, ha subido el desarmado de Joseph. Pues eso, no sé. El rollo de los esports al final, a mí me gusta ver esports. El problema es que creo que solo al final Riot y Blizzard saben qué coño hacer. Y aún así la Overwatch League no es lo mejor del universo. Por eso me parece que es demasiado liosa. Sobre todo si te vas afuera de Norteamérica. En Norteamérica puede ser un triunfo la liga. Porque están acostumbrados a este rollo del béisbol o del baloncesto, ¿no? Ah, mira, sí, el oscuro. Curioso. Pueden estar acostumbrados a todo ese tema, ¿no? Y puedo entender por qué están acostumbrados a tener literalmente una partida todos los días. Pero a mí me cansa. Y también entiendo, yo qué sé, por ejemplo, en Corea el LoL es distinto a cómo es en Norteamérica y en Europa, ¿no? Pero es lo que digo. Al final entiendo un poco cuál es el punto. Puedo... Exacto. Creo que, o sea, fuera de la magia y tal, que tampoco he perdido tanto, he perdido 3-3. Deberíamos estar bien, así que simplemente voy a guardar. Y vamos para adentro. No podemos escapar directamente después de matar a nadie, así que... Vale, ambushed. Así que nada, creo que al final lo que pasa con... Con Fortnite y con el resto de eSports en general es que no tienen mucha idea de cómo hacer que un videojuego sea suficientemente competitivo. Y no me entiendan mal, creo que Overwatch está muerto competitivamente. No muerto, o sea, la Overwatch League está guay y se puede ver. El problema es que el meta se estanca muchísimo y se vea que hay muy pocos personajes. Y los parches son muy poco variados y no cambian para nada el metagame del videojuego. Porque al final creo que no se va a hacer igual que Dota 2 o que League of Legends. Donde el meta varía en función de los cambios que se pueden hacer al mapa. Porque puedes cambiar los mapas, pero son muchos mapas distintos en Overwatch. Al final lo que tienes que cambiar es cómo funcionan los personajes en general. Y ahí es un poco donde encuentro el problema quizás en Overwatch. Que, de nuevo, yo no soy aquí la persona más lista del universo ni la que más ve Overwatch. Pero creo que llevamos demasiado tiempo en donde el meta es aburrido y estático. Donde lo que generalmente veo es sombra en todas las partidas. Que a mí me encanta sombra, pero se vuelve aburrido después de un tiempo. Y goats en todas las partidas. Y seguro que ha cambiado el meta de Overwatch. Vaya, pero es eso. Al final siento... ¿Para qué ver esto cuando puedo ver el LOL? En donde, sí, es verdad. En el LOL a veces también es súper aburrido. Ver el meta y todo el pastel. Demasiado incluso, diría. En ocasiones. Muy pesado. Pero... Por ejemplo, ahora hay un punto que me está aburriendo a mí una barbaridad. Que es que hay un meta de Azir Corki en medio. En el LOL. Que es muy jodidamente aburrido, en mi opinión. Y me da mucha puta pereza. Básicamente. Entonces, claro. Al final terminas con una cuestión de... El meta tampoco es que... O sea, a veces también es muy estático en el LOL, ¿no? Pero, claro. En el LOL tienes ciento y pico personajes. Cada equipo ha jugado de una manera distinta. Y en Overwatch es muy raro ver estrategia. O sea. Ver estrategia se ve. Pero que la puedas ver como tal tú. Sí que es más complicado, quizás. Y necesitas muchísimo más entendimiento del videojuego. No sé. Se vuelve un poco más pesado. Pero sigo diciendo que aún así es un videojuego que competitivamente vale la pena. En mi opinión. Esto... ¿Cómo se llaman estas cosas? Dual heads. Entiendo. Las cabezas de Dual Revolver. ¡Lul! Eh... ¡Wow! El humor. ¡Ja, ja, ja! Tengo que hacer algo. Al menos. Hostia, no he matado a ese. Son bastante tochos. Físicamente sobre todo. Parece que un arma es lo que más daño les hace. Lo cual es bastante curioso. Eh, han subido niveles de arco y tal. Aquí sé que voy a tirar magia. No lo voy a tirar contigo. Lo voy a tirar contigo mejor. Nada, lo que digo. Al final no es una cuestión de que... Eh... Yo qué sé. CSGO, por ejemplo, para mí... No lo puedo tragar. No puedo tragar ver CSGO. Eh... Y me gusta el Counter Strike. Y me ha gustado ver competitivo de Counter Strike durante mucho tiempo, pero... Llega un punto... Tío, de verdad, ¿pueden parar de hacer esto? Por favor. Llega un punto en el que se vuelve jodidísimamente pesado. Porque es que literalmente... CSGO ha cambiado entre nada y menos en muchos años. Y darle precio... O sea, poner mucho... Mucha pasta... En un torneo no va a ser que un... Videojuego sea mejor competitivamente, sinceramente. Así que no sé. Al final termino viendo el LoL principalmente porque es el videojuego que más he visto en general. Y que más he jugado. De hecho, es mi videojuego más jugado de larguísimo. Pero... No sé. Me gustaría ver más eSports en general. Lo que pasa es que no los trago. Porque el meta... No sé. Me podrían decir Dota 2. Vale, pero es que yo veo algo de Dota 2. Y no entiendo qué coño está pasando. Lo siento mucho. Yo no entiendo qué coño está pasando en una partida de Dota 2. Y me dirán... Bueno, pero es que eso es porque no lo he jugado. Da exactamente igual. O sea, literalmente he jugado Dota 2. Y sigo mirando al mapa y sigo sin saber qué coño está pasando. Hay demasiados objetos. Demasiados personajes. Demasiado de todo, tío. No entiendo un carajo. Y todo está overpower. Y es como... ¿Qué coño está pasando aquí? Así que se siente un poco raro. Como tal, el Dota 2. Bueno, sí, sí que es verdad que a veces ves plays de Dota 2, ¿no? Y si te las explican un poco por encima, al menos, pues... Joder, son bastante alucinantes, ¿no? Pero se queda en eso al final. En muchas ocasiones. Y eso es un poco lo que me da perecita, sinceramente. Que el videojuego... O sea, muy difícil entrar a ese videojuego. En mi opinión. Me he cagado sin poti. No, no pasa nada. Antartic Wind. Esto, en teoría, debería hacer daño, ¿no? Es el mismo efecto que Blizzard. Buen crítico. No sé, creo que el LoL es muchísimo más tragable de ver. Simplemente por... Creo que es más bien una cuestión de colores, incluso. De hecho, me parece que Overwatch... Es fácil de ver y de jugar en general. Porque los colores son extremadamente visibles. Y muy fáciles de entender. Que es algo que, de hecho, ha intentado hacer el LoL. Pero que no le ha salido bien. Lo que intentó hacer el LoL como tal fue... Poner en las barras de vida ciertas cosas. Que representasen... Ok, este se está protegiendo ahora. O bla, 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 ¿no? Está reviviendo. Tiene curas amplificadas. Yo qué sé. Cosas, ¿no? Pero no se entiende porque son demasiadas cosas. Y son muy situacionales. En Overwatch es muy fácil ver eso. Muy, muy fácil. Todos los colores representan lo mismo prácticamente. Y como siempre se aplican por los mismos personajes. Y hay pocos personajes. Es fácil verlo. No sé, les voy a agradecer sinceramente. Lo de los colores de Overwatch están muy bien. Obviamente, sí, por favor. Más opciones para daltonicos. Bla, bla, bla. Pero... Incluso con eso... Me sigue pareciendo que las opciones son verdaderamente buenas. No hago nada de daño. Holy shit. Tiene muchísima resistencia la magia. No hago nada de daño. No sé, muchísimo más tragable este videojuego que el 1, ¿eh? O sea... A ver... El 1 tampoco es que fuese muy horrible. O sea, las peleas no eran horribles. El rollo quizás es la magia. La magia es lo que más me preocupa en este videojuego. Es el sistema un poco más raro. Que he jugado en todos los Final Fantasy. Sobre magia. Y por lo tanto, siempre estoy como... No quiero gastar magia. Porque a lo mejor luego lo tengo que utilizar contra un jefe o algo importante. O en algunas peleas en donde verdaderamente me haga falta. Y ya vieron que contra el primer jefe... Porque tenía a Mingui. Tenía muchísima magia. Porque si no, habría sido un pastel tremendo. Porque habría tenido que salir y volver a entrar todo. Salvar toda la magia que pudiese. Y no sé, habría sido muy, muy pesado como tal. No, vale. No puedo atacar atrás. ¿Por qué? Puedo atacar aquí, supongo. Espera, ¿ha atacado bien con todo? No lo sé. XB. Sorry. No estaba mirando, la verdad. A veces no miro porque... Joder, son peleas muy, muy sencillas y todo el pastel. Y digo, ¿pa' qué? Vamos por aquí. Nos encontramos una poción. Las mazmorras, por cierto, son muchísimo... Al menos de momento, son muchísimo más tragables que las del... Que las del Final Fantasy I. El Final Fantasy I era un perderse todo el rato. Lo cual era totalmente horrible. Así que agradezco bastante la forma de esta. 5-5, 4... 5-4, 4... Supongo que no puedo subir más, no sé por qué. Como es este el que tiene Blizzard, es probablemente el que menos haga falta. Que tenga magia. Así que prefiero utilizar cura con él, al menos en un momento. Porque si hay algún jefe, probablemente sea temático de estos de frío, digamos. Y por lo tanto, lo más probable es que sea mejor idea atacarle con fuego, en todo caso. Y con armas, obviamente. Blizzard Dawn, por si alguien quiere aprenderlo. Que no lo creo, porque... Potion. Bueno, eso está bien, supongo. Por si tengo que curar en algún momento y no tengo cura. No he sido avisado, deshonra sobre tu vaca. Yo tuiteo, amigo. Si tú no lo lees, ya es tu cosa, eh. Si quieres a la próxima te mando igualmente un... Un MD o lo que sea. Un WhatsApp, me da igual. Y aún así que ya empecé el videojuego el otro día, creo. Creo, ¿no? O sea, que lo hice. Lo que pasa es que no sé si está abajo o lo que sé. Me fijaré ya que sabe. Igualmente, por ejemplo, mañana este videojuego lo voy a jugar a las 6. Así que será distinto en función de cada día y tal. Solo para que lo tengas en cuenta. Que el horario cambie, depende del día y tal. Pero vaya, que siempre tuiteo cuando voy a jugar a un videojuego, así que... De hecho, la forma más fácil de... De darse cuenta de estas cosas. Curó una barbaridad con cura igualmente. Ay, mira. Mira qué rico. Lo que pasa es que no sé si puedes... Ah, vale. Ya la tiene. ¡Ja, ja! XD. Tío, qué pena. Estos cosos sí que son muy pesados. Hacen una barbaridad de daño. Es que 53 de daño, hobby. Sé que con el arco no estoy haciendo nada, pero no quiero gastar magia por si lo necesito para un posible jefe. ¿Quién es el canal B? Te tengo recuerdos de esto. Se llama Joseph, creo. Básicamente es un señor que vive en un pueblo con mucha nieve. Un pueblo lleno de coca. ¿Por qué he dicho eso? Es como algo que tienes en el subconsciente y que dices, no lo digas, no tiene ni puta gracia y al final lo terminas diciendo igualmente. En fin. Otra BattleX. Y empiezan los memes. ¿Los memes? Siempre. Tío, ¿qué coño? Estas putas puertas de mierda que no te llevan a ningún lado. Yo pensé que no podían empeorar los pasillos de mierda del Final Fantasy I, pero esto es ridículo. Hola, yo, hola, tú. Lo tengo porque muchas veces no leo, como ahora, de hecho, que no he leído ese mensaje. Entonces, para que se vea por lo menos un poco en stream, ¿a qué estoy respondiendo? Porque muchas veces respondo sin leer en voz alta. De hecho, lo pregunté. Se quita al rato, así que no debería ser mayor problema. Y como no es que haya mucha gente hablando en mi chat, no debería ser molesto. Así que... Memillos. Muy bien colocadito y smooth. Me alegra. B5. Utilizar cura, pero me la voy a guardar de momento. Lo que sí que quiero hacer es guardar. Ahora me matan con el ambush, me pegan dos críticos, me muero. La idea es darle cierta prioridad al stream, obviamente. Y que quede relativamente bonito y bien, ¿no? Pero sin ser jodidamente abusivo en el layout para alguien que lo está viendo en Twitch también, de hecho. Porque ver un stream y ver todo lleno de letras y de alertas en medio de la pantalla y todo el rollo es como muy... No me hagan ganas de ver tu stream si no puedo ver el videojuego, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no sé. Cuando, por ejemplo, la gente pone un emoticono y de repente sale en el stream. O sea, cosa es un poco rara cuando tienes mucha gente que te ve. Así que mi idea principalmente es que se vea bien en general. Que no ocupe excesivo espacio ni... Ni imagen, digamos. Uy, un escudo de mitrilo. Cuanto más limpito... Yeah, yo lo mismo. Cuanto más limpio se vea mejor. Eeeh... 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 Pero da lo mismo. A ver. 23, 62... Bueno, 23, 5, 62, 15, 20, 33. No me voy a acordar de tantos números. Así que voy a sacar una captura. Eh. Vale. Y si me pongo esto... Tengo 23, 5, 62... Que básicamente es lo mismo. 15, 1, 26 en este caso. O sea que me suben 6. El porcentaje de evasión. Vale, nice. No va a haber nada aquí, ¿verdad? Son unos hijos de puta. Fulachas, coño. Quien va... O sea, antes iba a Fulachas es el tercero, el guy. Espera, no sé si se cambia el chat cuando estoy aquí. Sí. Quiero, pero no quiero. Porque voy a gastar... Tres. 15 son 5. Teniendo en cuenta que voy a gastar 2, 3 serían 12. Y poder utilizar 4 veces la magia. Eeeh... No es worth, en mi opinión. Pero es que... O sea, estoy haciendo 0 de daño con esta señora igualmente. Así que... Estoy atacando con doble lanza ahora mismo. Porque no había hachas de mi trilo. Así que dije... Bueno, pues nada. Tiro con doble lanza de mi trilo y ya está. Pero en un principio iba con doble hacha. Supongo que la doble lanza de mi trilo cuando tenga el suficiente nivel va a hacer el mismo daño que la doble hacha. Normal. Bueno, hacha de batalla era. Y ahí, bueno, tendré que pegar todo aquí y ya está. El sistema de este videojuego sinceramente me gusta en cuanto a que el grindeo creo que puede ser más efectivo y más divertido que el de Final Fantasy 1. Y creo que tiene mucho más sentido por lo mismo que he dicho siempre del leveleo de Skyrim. Que tiene sentido de que si haces una cosa repetidas veces, tengas más nivel en esa cosa, ¿no? Si utilizas siempre una espada y un escudo, pues serás mejor con espada y escudo. Es lo que tiene sentido. Entonces, me gusta en ese sentido. El problema que le veo quizás... Quizás... Es que es excesivamente abierto quizás. Y... No sé. Me gustaría por lo menos tener una especie de guía de... Para qué es mejor cada arma, en qué punto utilizar cada arma, con qué personaje. Supongo que todos son como un... Un... Folio en blanco. Una tabla rasa. Pero, al mismo tiempo, siendo algo que me gusta, porque tienes la personalización perfecta para tus personajes. También es algo que siento como un poco... Ok, puedo personalizarlos, pero también me siento más perdido. ¿Sabes? Me gustaría a lo mejor que fuese un poco más... En Final Fantasy X creo que... Creo que Final Fantasy X tiene un muy buen sistema de leveleo en ese sentido. Porque en la... Tienes como dos sistemas de leveleo que puedes seleccionar desde el principio de la partida. Uno de ellos es el sistema de leveleo experto. El tablero de esferas experto. Y otro es el tablero de esferas normal. El normal es el que te guía más por donde iría cada personaje. Y en el experto puedes hacer más las cosas que te dé la gana. Entonces, en muchas ocasiones... Yo suelo coger el básico, el normal. Pero... Hay gente a la que le gusta más si... Vas a pasarte el juego de nuevo, utilizarlo en experto y cambiar a un personaje y hacerlo como tú quieras. Porque al final la gracia de ese videojuego está en que todo el mundo puede ser lo que sea. Y... Obviamente tiene unas estadísticas de base y tal, pero... Deberían funcionar de igual manera, vaya. Y es algo que aprecio al final, como digo, pero... Que a la vez es un poco... No sé. Si tuviese por lo menos algo que seguir y tal, diría... Ok, lo entiendo. Sé más o menos lo que quiero hacer. Tengo que curar. Ahora sí. Por lo menos a dos del equipo tengo que curarlo, sí o sí. No quiero perder... Curas excesivas, pero bueno. Cúrate a ti. Curas a este, vuelves a curarlo. Y ya estás al tres, así que te la voy a guardar. Un momento. Eh. Después de jugar al uno... Cuando cambias a un videojuego en el que las mazmorras... Por lo que estoy viendo de momento, vaya. No son tan asquerosas. ¡Guau! ¡No es una sala vacía! Y además es una cosa muy mona. Son... ¿Cómo se llaman los beavers en inglés? En español. ¿Castores? Beaver. Castores, sí. Castores gigantes. Cator. Cator. Cator gigantes. ¡Cator! Interesante. ¡Oh! Dice... Snook Snook Cheat. Guy Speak Beaver. ¿En serio? Dice... Guy habla... Castor. ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? Vamos a preguntarle sobre esto. Guy es como el de Cusco. Ardiar Diorum. Dice... Pasar el secreto en la puerta a la derecha. Eh... Un monstruo guarda la... La campana. Campana en pared. Ok. Muchas gracias, entonces. Pequeños castores gigantes. Pequeños castores gigantes. Vamos a guardar por aquí. ¿Dónde está? Pues no sé... Ah, vale, vale. No sé dónde está el jefe, así que me da como un poco de miedo. Aprecio muchísimo la música de este videojuego. O sea, la música de batalla suena mejor que la del 1. Y eso que la del 1 me gusta más, pero... Quizás se tornaba demasiado repetitivo. Vale, hay unas escaleras ahí. Diecisiete. A tomar por culo. Están haciendo cero de daño, sinceramente. O sea, por suerte tengo a Joseph que cuerpo a cuerpo básicamente he pegado una hostia. Pero vamos... ¡Pam! Madre, el amor hermoso. Doscientos y pico de daño. Pero sí. Supongo que... Es lo que digo. Después de habernos pasado el 1. El sufrimiento ya está hecho. O sea, ya he pasado por el sufrimiento. Es que es monje. Los monjes están chetísimos en todos los Final Fantasy. Totalmente. O sea, pegan una barbaridad. Al coste de obviamente no tener armas y todo el rollo. Pero... ¿Quién coño necesita armas si vas a hacer menos daño? Cuatro monjes. Final Fantasy 1. A tomar por culo. No hay magia. A pegar a puños. Nada más. Um... Vale. Ok. Silver Cuidas. Ay. Vale. A ver. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Este bicho... En fin. Como este bicho haya que usarle... Ventisca o algo de eso... Me voy a cagar en Dios, eh. A ver, entonces. ¿A quién le utilizamos las potis? Principalmente a ti, supongo. Que eres quien más las necesita. Y supongo que voy a utilizar al menos una cura sobre... Tú estás 80. Tú estás más o menos 80. O sea, estás más o menos por debajo lo mismo. 83. 82. Guau. No es nada. Sí. Venga. Um... Vamos a volver a guardar. Ah, ya. Esa es una... Tortuga de adamantita. Adamantois. ¿Cómo se llama en español? No me acuerdo. Pero bueno. Guardando la campana. Manteneo firme. Digamos. Traducir es muy difícil, tío. Vale. Adamantois. Como ya sabemos. Vamos allá. A ver. ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Tú no tienes nada. Así que simplemente empieza a atacar. Y lo primero que queremos hacer es ponerle un protect a todo el mundo. Y contigo... Me voy a guardar la cura al menos de un momento. Y todo el mundo atacar. Y ya está. ¡Hago cero de daño! Yay. Es todo lo que quería hacer. Vale. He fallado ahí. No pasa nada. 22 y cero de daño. 42 de daño. Los monjes están rotos. Nada. Tú sigue atacando, supongo. Tú ahora vas a poner el Shell en todo el mundo. El rey de que puedas fallar la magia es un poco raro. Pero supongo que tiene sentido. Vale. Y se ha acertado en todo. A ver. Le vas a atacar a justo el que no tiene. Pues nada. Voy a tener que volver a utilizar protect aquí. Tampoco es que me preocupe en exceso. Pero... Y no hago daño. Lo cual es genial. Vale. Bastante, bastante daño. Vale. Pues a partir de ahora simplemente haz daño de fuego y ya está. Y todo el mundo que siga atacando y a tomar por culo. Algo de daño haré de vez en cuando, supongo. No, 80 daño no es mucho, la verdad. Al momento debería estar bien, igualmente. No sé por qué coño se empeñan tanto en hacer este tipo de peleas. O sea, tampoco te digo que tengas que hacer peleas fáciles como en Final Fantasy 1, que me parece que todas son fáciles excepto el jefe final. Pero esto es ridículo. Es decir, que no puedes hacerle daño a ciertos enemigos excepto que tengas magia. O que tengas a alguien que pegue muy fuerte o algo por el estilo. Me parece una cosa totalmente ridícula. Y es lo mismo que hicieron en el primer jefe. Lo cual me cansa, sinceramente. No sé. ¿Cuál es la gracia? Pero bueno, hecho. 600 giles. Vida, fuego. Vida, magia. Magia. Lanza, evasión. Vida, stamina. Ok. Muy bien. Conseguimos la campanita. Hay algo en el muro. Es la campana de la diosa. Hombre, estaría mejor que simplemente me sacases de aquí. Literal. Pero bueno. Ah, vale. Me vas a sacar de aquí. Gracias. De hecho, sí. Me han... Ah, mira que yo había visto esta pared antes. Y había dicho, ¿qué narices es esto? Pero ahora todo cobra sentido. Voy a intentar huir. Por favor, no me mates. Vale. Ok. Como ellos quieran. Me ibas una mierda. 33% by the way. 33% por 33%. Entre 100. Lo cual debería ser... En fin. Había visto esta... Este muro aquí. Y dije... Se va por aquí. Pero no. Oh, mira. Hay un cofre aquí. The fuck is that? Es la primera vez que veo esa cosa. Un shadow, supongo. 340. Es que... Qué barbaridad. Quizás no debía utilizar fuego aquí. Debería estar bien fuera igualmente. O... Eso es lo que me quiere esperar, la verdad. Por favor. O sea, no he tenido problema para llegar hasta aquí. Así que... Por tener uno menos, no debería ser... Lo peor del universo, creo yo. 400. En fin. Eh... ¿Qué coño he estado diciendo? A ver. ¿Qué me cuentas? Maldición. Ya habéis obtenido la... Eh... Campana de la diosa. Primero arruináis mi... Puesto con el emperador. Y ahora esto. El emperador nunca... Mmm... Me perdonará por... Liar todo esto. Bueno, por haberla liado de esta manera. Si... Si vuelvo al imperio... Eh... Me cortará la cabeza. Pero todavía soy un soldado. Si voy a morir... Eh... Vendréis conmigo. ¿Por qué? O sea, mi... Mi pregunta es por qué. ¿Cuál es la necesidad de todo esto? ¿Qué? 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 Ah, vale. Jajajajaja. OK. Vale. Vale. Lo que tú me digas. No sé. OK. jeje, puedo haber perdido pero eso no significa que vosotros hayáis ganado gracias bueno, he llenado de trampas esta cueva solo un pequeño regalo de despedida de mí para vosotros estaré esperando en el infierno pues, maravilloso oh no maldición idos, idos váyanse, salid no te vamos a dejar aquí no puedo aguantarla mucho más tiempo corred ¿cómo se traduce esto? lo dejo en vuestras manos Firion, mi dulce Nelly que me va un poco de pena este señor en plan, no se merecen morir aquí, ¿sabes? Joseph castearle un Lázaro o algo, tío ok, pues nada muerte, muerte tras muerte este videojuego es deprimente, tío hop, sí, somos un Lázaro o algo que ficaba antes del último del último loop er therapeut y me disfruta